Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Vial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando alguien pone su direccional? El de atrás no lo deja pasar. Y hasta le acelerar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el de adelante una doble patienda, el cortecía no se ha salido. Mejor déjalo pasar. Seguramente el próximo en dar vuelta va a ser tú. Sienta y avanza. ¡Avanza con el once!